Buenas, buenos días a todos. Si bien mi labor como directora en esta institución es de muy corta data y por poco tiempo, puedo decir que el desafío es muy grande e inesperado, pero a la vez que he encontrado un jardín con excelentes profesionales de educación y equipo de auxiliares. Ambos con un gran sentido de compromiso, responsabilidad y dedicación hacia los niños, que son por y para quienes todos los días hacemos esto que tanto nos gusta, que es dejar una huella de amor en ellos e introducirlas en la sociedad grupal e individualmente. Disfrutar todos los días de este tiempo de inocencia y del mágico lugar de sueños, donde todo es posible, de las risas, los llantos, los mimos, el juego, las primeras palabras, los primeros pasos, etc. También me he encontrado con una comunidad de padres presentes que aportan todo cuanto pueden para el crecimiento de este jardín y de nosotras mismas como docentes. Y con funcionarios como la Coordinadora de Educación, Fabi Herrera, que conjuntamente con el consejero escolar José Pizalbo, colaboran desde su función para que nada nos falte. A ellos, un equipo de docentes, auxiliares, funcionarios, quiero agradecerles el compromiso con el buen trabajo para el jardín y a los padres en especial por la confianza que todos los días se consideran nosotros desde el momento que dejamos a sus tesoros más preciados bajo nuestra custodia. Hago también propicia la ocasión para agradecer al Intendente y a los funcionarios quienes confiaron en mí para desempeñar el cargo de directora suplejo de esta institución y la predisposición de las inspectoras del nivel judicial y de la directora del Jardín Municipal Nº 2, con quien les cuento todos los días desde el primer día. Muchas gracias. La verdad que es un grato encuentro, nosotros nos pasamos como inspectores apagando pequeños incendios y queremos empezar a cambiar la historia y disfrutar de estos eventos, donde lo más importante de todo es que la escuela se construya con ustedes, con la familia, con el compromiso de las distintas gestiones municipales que dan respuesta a las necesidades de la comunidad. Necesitamos trabajar conjunto con ustedes y quiero hacer públicamente el agradecimiento no solamente a Loana, que está acá como directora titular, a la directora suplente, a todas las docentes, a las directoras de los otros jardines maternales municipales, porque realmente hacen un trabajo muy profesional, pero por sobre todas las cosas con mucho corazón y mucha alegría para recibir a todos los chicos. Muy corto trataré de ser, simplemente traerles el saludo del Intendente Municipal, Juanita Ross, traer la felicitación de él a toda la comunidad educativa que forman ustedes, que forman las docentes. Gracias, un gracias muy especial por el esfuerzo, el esfuerzo cotidiano que se pone para llevar adelante una casa. Esta es también la casa de los chicos, ¿no? Entonces, eso requiere esfuerzo, sacrificio, a veces algunos cuando a tiempo, pasar por situaciones difíciles, pero siempre poniéndole ganas para que los chicos tengan lo mejor en esta edad temprana. Así que, muchas gracias, la Municipalidad quiere seguir brindando servicios de calidad y sabemos que esta casa va a ser siempre una casa de excelencia gracias al recurso que tenemos. Ese recurso, principalmente, ese es el recurso humano, de las profes, de las señoritas que día a día ponen su empleo acá. Gracias también a aquellos que tuvieron la decisión de formar los jardines maternales. Gracias a la ex-intendente Selva, porque estas cosas pasan cuando hay una decisión política detrás. Sin decisión política no ocurre. Y esas decisiones, cuando solo es beneficio a la comunidad, como son las jardines maternales, a todos nos llena de orgullo y nos compromete a seguir adelante.